Puede que no sientas letargo porque comes comillas pequeñas, pero no puedes parar el proceso digestivo. Si quieres estar a tu máximo potencial, dentro de una hora y media a dos, tu estómago debe estar vacío. Cuando hay comida en el estómago, el sistema excretor está casi apagado. Que el colon que no esté limpio significa que buscas problemas. Mira, si conoces el cuerpo humano desde adentro, mira esto tú mismo. Solo mira cómo se siente tu cuerpo cuando hay comida en el estómago y cómo se siente tu cuerpo cuando el estómago está vacío. Verás que tu cuerpo y tu cerebro funcionarán a su máximo cuando tu estómago está vacío. Si tu sistema digestivo procesa alimentos constantemente, una cierta cantidad de energía naturalmente se pierde ahí. Así que tanto tu cerebro como tu cuerpo no funcionarán al máximo. Puede que no sientas letargo porque comes comillas pequeñas, pero no puedes parar el proceso digestivo. Cuando el proceso digestivo ocurre en cualquier otro animal, después de que comen, se sientan. Simplemente se sientan, porque no hay suficiente energía para otras cosas. Ya sean animales carnívoros o herbívoros, después de que comen, se sientan. Y esa es una necesidad natural en el ser humano también. Después de que comen, le gustaría sentarse, porque no tiene suficiente energía para otras cosas. Ahora crees que si comes comillas pequeñas a lo largo del día, puedes estar activo todo el día. Puedes estarlo, pero no a tu máximo potencial. Si quieres estar a tu máximo potencial, debes mantener tu cuerpo y el metabolismo de tu cuerpo de tal manera que, sin importar qué comas, lo que sea, dentro de una hora y media o dos horas y media, tu estómago debe estar vacío. Esto es lo que el yoga siempre insiste. Dentro de una hora y media o dos, tu estómago debería estar vacío. Que el estómago esté vacío no significa hambre. Solo cuando los niveles de energía bajan, sientes hambre. De otra forma, el estómago debe estar vacío. Solo cuando el estómago esté vacío, estómago significa la bolsa estomacal, la comida se habrá movido a otras áreas del intestino. En el intestino, el proceso es muy diferente. Eso no es digestión. Eso es asimilación. Allí no se necesita mucha energía. Es un proceso digestivo. Cuando la comida está en la bolsa estomacal, en ese momento es mejor que mantengas tu actividad baja. Ahora, si hay comida en el estómago a lo largo del día, entonces reduces todo tu potencial de vida. Un aspecto más. Cuando hay comida en el estómago, cuando sucede el proceso digestivo, el sistema excretor está casi apagado. El 80% se apaga. Cuando digo sistema excretor, es a nivel celular. La purificación del cuerpo sucede. Eso se apagará al menos en un 80%. O en otras palabras, todas las impurezas que tenían que salir del sistema no saldrán, lo que te creará varios problemas luego de un tiempo. Y si comes a diferentes horas, incluso la excreción de los intestinos no funcionará eficientemente para ti. Porque la materia de desecho no llegará en un momento determinado al colon. Llegará en diferentes momentos, así que también tendrás problemas con eso. Entonces, a lo largo del día, tu colon tampoco estará limpio. Que el colon no esté limpio significa que buscas problemas. Tu colon siempre debería estar limpio. En el yoga esto tiene una enorme importancia. En cualquiera de los sistemas tradicionales, verás que si vas a un médico ayurvédico o a un siddhavadiyah o cualquier otro, lo primero es que te purgará. Porque sabe que la mayoría de tus problemas se ven a un colon sucio. Y por la manera en que la gente come hoy en día, mantener el colon limpio será un gran desafío para ellos. Supón que comas una comida grande, como lo hacemos normalmente, una comida grande y no comemos nada más. O si somos demasiado activos, tal vez comamos una fruta o algo. Verás que tu colon permanecerá siempre limpio. Y la gente debería probar esto. Deben purgarse un día y ver cómo se sienten. De repente, hay algo ligero y hermoso dentro de ti. Así es como se supone que debes sentirte todos los días. ¡Suscríbete al canal!